Bienvenidos a mi canal, soy Ángel y hoy vamos a resolver juntos un ejercicio de las pruebas de acceso a la Universidad de la Comunidad Valenciana de la Asignatura de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales. Trabajaremos hoy el problema número 5 de la convocatoria de julio de 2023. Este ejercicio trata del tema de probabilidad. Antes de comenzar aquí os dejo unos códigos QR que os permitirán repasar mediante la realización de problemas similares a este el tema de probabilidad. Si no los encontráis no os preocupéis, buscáis en mi página web angelcuesta.com o en mi canal de YouTube. Por otro lado te recuerdo que si quieres estar al día del contenido que voy subiendo a mi canal tienes que suscribirte y activar la campanita. Y te agradecería que le dejaras un me gusta al vídeo. Me anima a seguir creando más contenido de este tipo y no dudes en compartir estos vídeos con tus compañeros que están preparando estos mismos temas. Y ahora vamos con el ejercicio. El ejercicio es larguito, ya os lo adelanto y no sólo el enunciado, tiene muchos apartados. Dice lo siguiente. Una estación espacial internacional cuenta con un grupo de especialistas en ingeniería y otro de especialistas en ciencias. El grupo de especialistas en ingeniería está compuesto por 10 especialistas de América y 20 de Europa, entre los cuales 7 y 9 son mujeres respectivamente. El grupo de especialistas en ciencias está formado por 21 especialistas de América y 19 de Europa, entre los cuales 12 y 10 son mujeres respectivamente. Se elige un integrante de la estación espacial al azar. Apartado A. ¿Cuál es la probabilidad de que sea de Europa? Apartado B. ¿Cuál es la probabilidad de que sea hombre y especialista en ciencias? Apartado C. Si se ha elegido una mujer, ¿cuál es más probable que sea especialista en ciencias o en ingeniería? Apartado D. ¿Son independientes en los sucesos ser mujer y ser especialista en ingeniería? Como veis, cuatro pedazos de apartados y un árbol complicado de por medio, ya lo vais a ver. Así que, coged vuestra libreta y vamos a trabajar ya, poquito a poquito, parad el vídeo cuando lo necesitáis. En primer lugar, se definen los sucesos. Y. Especialista en ingeniería. C. Especialista en ciencias. A. Especialista de América. E. Especialista de Europa. H. El especialista es hombre. M. La especialista es mujer. Como veis, muy variados los sucesos y esto le va a dar complejidad al ejercicio. A partir de los datos del enunciado, podemos concluir que hay 30 especialistas en el grupo de ingeniería, 10 de América y 20 de Europa. Hay 40 especialistas en el grupo de ciencias, 21 de América y 19 de Europa. Y por último, antes de continuar, avisamos. Se construye el diagrama de árbol a partir de los datos. Solo vamos a construir la parte necesaria para responder el apartado A. Y más adelante, ampliaremos el árbol. Este ejercicio también lo puedes hacer con tablas de contingencia, aunque tampoco es tan fácil como parece. Yo creo que es más fácil con árbol y, por hecho, lo he hecho así. Comenzamos con la construcción del diagrama de árbol. En total hay 70 especialistas, 30 de ingeniería y 40 de ciencias. Por eso, nuestra primera rama es la que he puesto en pantalla ahora mismo. La probabilidad de que un especialista sea de ingeniería es 30 entre 70, o sea, 3 séptimos, y de que sea de ciencias 40 entre 70, es decir, 4 séptimos. He dejado los números fraccionarios sin simplificar para que quede claro de dónde los he obtenido. El grupo de especialistas en ingeniería está compuesto por 10 especialistas de América y 20 de Europa. Ahí colocamos la siguiente rama del árbol. La probabilidad de que una persona sea de América, si es especialista en ingeniería, es 10 treintavos. En cambio, que sea de Europa, si es especialista en ingeniería, es 20 treintavos. Podría simplificar las fracciones, pero al igual que antes, no lo he hecho con fines pedagógicos. El grupo de especialistas en ciencias está formado por 21 especialistas de América y 19 de Europa. Así que la siguiente rama la tenéis en pantalla. La probabilidad de que el especialista sea americano, si es especialista en ciencias, es 21 entre 40, y de que sea europeo, si es especialista en ciencias, es 19 entre 40. Ya podemos resolver el ejercicio, o al menos este apartado A. Aplicamos el teorema de la probabilidad total para calcular la probabilidad total de que el especialista sea de Europa. Ahí lo tenéis. Probabilidad de que el especialista sea de Europa es igual a la probabilidad de que sea de la parte de ingeniería, por la probabilidad de que siendo de la parte de ingeniería sea europeo, más la probabilidad de que sea de ciencias por la probabilidad condicionada de que sabiendo que es de ciencias sea europeo. Todo esto hay que escribirlo el día del examen. No se pueden poner los números directamente. Tenedlo acá. Sustituimos y nos queda 30 entre 70 por 20 entre 30, más 40 entre 70 por 19 entre 40. Opero y a mí me ha salido 39 setentavos, así que es la solución que marco. La probabilidad de que el especialista sea de Europa es 39 setentavos. Continuamos con el apartado B. Vamos a necesitar, para poder contestar este apartado, completar el diagrama de árbol, ya que nos preguntan la probabilidad de que sea hombre y especialista en ciencias. Y aquí todavía no hemos introducido el factor ser hombre o ser mujer. Vamos allá. Mirad, ahí tenéis la siguiente parte del diagrama. La probabilidad de que un especialista sea de ingeniería y sea de América, y sabiendo que es de ingeniería y de América, sea mujer, es 7 entre 10. Esto lo he sacado de los datos del enunciado. Recordadlo y volver a acertarse y miradlo, porque a mí aquí todo no me cabe. ¿De acuerdo? De todas maneras, como podéis ver, el grupo de especialistas en ingeniería está compuesto por 10 especialistas de América y 20 de Europa, entre los cuales 7 y 9 son mujeres respectivamente. Ahí tenéis el dato que necesitáis para completar el arte. Por otro lado, pues tenemos que decir que el grupo de especialistas en ciencias está formado por 21 especialistas de América y 19 de Europa, entre los cuales 12 y 10 son mujeres respectivas. Bien, con esos datos, como veis, he construido el diagrama de árbol completo. Para ir el vídeo, hacedlo vosotros y aseguraos de que lo entendéis. Una vez esté eso claro, vamos a responder este apartado B. Ponemos aquí arriba de mí el diagrama de árbol, que es bastante tocho, como veis, y vamos a calcular las probabilidades necesarias. En primer lugar, primero vamos a calcular que sea un hombre americano especialista en ciencias. Daos cuenta que me piden la probabilidad de que sea hombre y especialista en ciencias. Eso es una intersección. Vamos allá. La probabilidad de que sea especialista en ciencias y sea americano y sea hombre es igual a la probabilidad de que sea especialista en ciencias, por la probabilidad de que sea americano condicionado a que es especialista en ciencias, por la probabilidad de que sea hombre condicionado a que es especialista en ciencias y es americano. Ya no puedo ni pronunciar de lo largo que es esto. Pero bueno, todo por vosotros. Sustituyo los datos. 40 dividido entre 70 por 21 dividido entre 40 por 9 dividido entre 21. Como veis, los 40 y los 21 se simplifican y me queda 9 setenta. Ahora vamos a calcular la probabilidad de que sea un hombre europeo y especialista en ciencias. Porque cuando me preguntaban la probabilidad decían que tenía que ser hombre y especialista en ciencias. Pero en ningún momento me decían si tenía que ser americano o europeo. Con lo cual estamos haciendo una especie de probabilidad total en el fondo. Vamos allá. El procedimiento es el mismo. Probabilidad de que sea especialista en ciencias y sea europeo y sea hombre. Al igual que antes, multiplico los términos de la rama. No lo voy a leer ahora porque ya lo he leído antes y casi me quedo sin voz. Así que multiplico 40 entre 70 por 19 entre 40 por 9 entre 19. Simplifico los 40 y los 19 y me queda también, casualmente, 9 entre 70. Se suman las probabilidades de las dos ramas que definen el suceso. Y ya obtenemos por fin el resultado. 18 entre 70, que es lo que da 9 setentaavos más 9 setentaavos. Y al simplificar la fracción me queda 9 treinta y cincoavos. La probabilidad de que el especialista sea hombre y especialista en ciencias es 9 treinta y cincoavos. Y ya hemos terminado este duro y rocoso apartado B. Pero no os vayáis porque nos quedan el apartado C y el de toda vida. El apartado C dice lo siguiente. Si se ha elegido una mujer, es más probable que sea especialista en ciencias o en ingeniería. Al hacernos esta pregunta nos obligan a calcular ambas probabilidades. Para poder aplicar el teorema de Bayes calculo la probabilidad de que un especialista sea de ciencias y sea mujer. En este caso, la probabilidad de que una persona sea especialista en ciencias y sea mujer es igual a la probabilidad, como antes, de que sea especialista en ciencias sea americana y sea mujer, más la probabilidad de que sea especialista en ciencias sea europea y sea mujer. Sustituimos los datos directamente. Ya no he escrito las probabilidades porque este procedimiento ya lo he hecho antes. Nos queda, como podéis ver en pantalla, 22 entre 70, es decir, 11 entre 35. No dejéis de hacer esto en vuestra libreta porque esto que he hecho yo ahora tan rápido es un poquito más difícil de lo que parece. La probabilidad de que un especialista sea ingeniera y mujer se calcula de forma análoga. Con lo cual, ahí tenéis en pantalla todas las fórmulas y todos los números, vosotros lo vais trabajando y copiando en vuestra libreta y llegamos al resultado que tenéis en pantalla. 8 35 años. Una vez hecho eso, aplicamos ya el teorema de Bayes. La probabilidad de que una mujer sea especialista en ciencias. Y luego haremos lo mismo con la probabilidad de que se ingeniera, ¿vale? Aplicamos el teorema de Bayes tal como tenéis en pantalla y nos va a quedar 11 19 avos. Hacemos lo mismo con la otra probabilidad. Probabilidad de que sabiendo que es una mujer sea especialista en ingeniería. Simplemente volvemos a aplicar el teorema de Bayes y nos queda 8 19 avos. Como veis, es más probable que sea especialista en ciencias, ya que 11 19 avos es más grande que 8 19 avos. He ido un poco rápido, pero es que el ejercicio, la verdad es que tiene su complicación y estar verbalizando todo el rato las fórmulas es complicado. Lo importante es, en este apartado, que os tenéis que dar cuenta de que hay que aplicar el teorema de Bayes, pero el teorema de Bayes no se puede aplicar de forma tan sencilla como en otras ocasiones. Hace falta calcular primero la probabilidad de que una persona sea especialista en ciencias y mujer y también la probabilidad de que sea ingeniera y mujer. Y claro, esto le da un punto de dificultad a este apartado que me parece bastante rocoso. Como suele ser habitual, por otra parte, en los ejercicios que ponen en la PAO, en la parte de probabilidad, aprietan bastante. Y aquí lo están haciendo. Y todavía nos queda el apartado D. Continuamos con el apartado D. ¿Son independientes los sucesos ser mujer y ser especialista en ingeniería? Se calculan ambas probabilidades. Probabilidad de ser mujer, ahí la tenéis, es la probabilidad de ser ingeniera y ser mujer, más la probabilidad de ser especialista en ciencias y ser mujer. Eso me da 19 35 años, ya que los números los tenía de antes. Me aprovecho de que tengo ya los cálculos hechos. La probabilidad de ser ingeniera es 3 séptimos, porque es 30 entre 70. Y no es ser ingeniera, es de pertenecer o ser especialista en ingeniería. Ahí están hombres y mujeres incluidos. Por otro lado, ambos sucesos serán independientes si la probabilidad de la intersección ser ingeniero y ser mujer es igual a la probabilidad de ser ingeniero por la probabilidad de ser mujer. En este caso, podemos comprobar que la igualdad no se va a verificar, ya que 57 entre 245 no es igual a 8 entre 35. De manera que podemos afirmar que los sucesos no son independientes, claramente. Y con esto ya por fin terminamos este ejercicio que os recomiendo que lo trabajéis con calma y lo hagáis pasito a pasito y no sólo una vez. Personalmente yo este ejercicio, al igual que otros del canal de probabilidad, lo haría varias veces, ya que tiene un nivel de dificultad muy alto y si sólo lo trabajáis una vez os podéis perder muchos detalles. Y ahora sí, pasamos a la despedida. Y hasta aquí ha llegado el vídeo del día de hoy. Espero que os haya ayudado a aclarar las dudas que pudierais tener. Ya sabéis que si queréis estar al día de los vídeos que voy publicando en mi canal, os tenéis que suscribir y después activar la campanita. Por otro lado, os agradecería que le dejárais un like al vídeo. Me anima a seguir creando más contenido de este tipo. A mayor número de likes, mayor probabilidad hay de que siga subiendo este tipo de contenido. Por supuesto, las visualizaciones, los comentarios positivos o las donaciones económicas también me animan un montón. Así que no dejéis de compartir este contenido con las personas que se estén preparando estos temas. Y me despido. Muchísimas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo.